Ahora bien, el periodista, columnista, director del programa Efecto Nain confesó que decidió realizar una producción o esta producción de ficción inspirada en la vida del expresidente de Venezuela, Hugo Chávez. La producción El Comandante es una serie de Sony que presenta el canal RCN Televisión para Colombia. Todos los detalles de la producción y la preparación de cada actor podemos conocerla a continuación. En esta entrevista que se hizo a Moisés Nain, que la hizo nuestra compañera de NTN24, Laura Jaramillo. Y quiero dejarla con ustedes porque es el tema del momento. Veamos. Hoy tenemos con nosotros a Moisés Nain, creador de la serie y uno de sus productores. Bienvenido, Moisés. Gracias, Laura. Moisés, es imposible no preguntarte esto. Tú realmente no eres famoso por ser productor de series de televisión. Tú eres un reconocido columnista, has sido académico, has sido periodista. Fuiste incluso ministro hace muchísimos años en Venezuela, antes del gobierno de Hugo Chávez. ¿Cómo llegaste hasta acá? Yo sabía que quería contar una historia inspirada en Hugo Chávez, pero que tenía que ser ficción. Y que tenía que ser en televisión. Y que tenía que tener la aspiración de llegar a un público, a una audiencia multitudinaria. Y entonces, ¿cómo llegaste hasta acá? ¿Cómo empezó el proyecto? Me senté y escribí lo que se llama un tratamiento. Escribí cerca de 120 páginas de una historia de ficción que tiene que ver y está inspirada en lo que pasó en la Venezuela de Hugo Chávez y lo que pasó con Hugo Chávez. Pero es una serie de ficción. Y tuve la suerte que muy rápidamente Sony, que es una productora muy importante del mundo, decidió producirla. Y también tuve la suerte que RCN decidió transmitirla aquí en Colombia. ¿Y cuál es exactamente tu papel en la historia? ¿Cuál es tu rol dentro de la producción? Yo escribí el arco de la historia completo y hay un equipo de guionistas y hay todo un equipo de producción que está detrás de esto y además formo parte del equipo de producción. Una de las cosas más curiosas y que más ha llamado la atención de la serie es la elección del actor. El actor que va a ser Hugo Chávez en la serie es Andrés Parra, que primero que todo es colombiano, no venezolano, y segundo que todo es muy famoso por haber sido Pablo Escobar. ¿Cómo llegaron a él? ¿Por qué Andrés Parra? Yo propuse a Andrés Parra, a la productora, a Sony, que aceptó mi propuesta y afortunadamente llegamos a un acuerdo con Andrés Parra. Fue una cosa completamente meritocrática. Yo no conocía a Andrés Parra, pero lo había visto. Había visto su plasticidad actoral, había visto su capacidad de cambiarse, de transformarse físicamente, psicológicamente en otra persona. Y no tiene nada que ver con que él haya hecho el personaje de Pablo Escobar, en el sentido de que no hay una continuidad, sino que simplemente lo que me impresionó fue la capacidad de Andrés Parra de encarnar a otra persona de una manera total, de sumergirse en el alma de otra persona, por así decirlo. Hugo Chávez es un personaje que la gente siente que conoce íntimamente. Él estaba tanto en televisión, era un personaje tan reconocible, tenía unas expresiones tan particulares. ¿Cómo se preparó él para convertirse en Hugo Chávez? ¿Y te parece que lo está haciendo bien? Andrés Parra hace una interpretación de Hugo Chávez que es excepcional y que va a confirmar que Andrés Parra es uno de los mejores actores que hay hoy en día en América Latina. Andrés Parra dijo que uno de los retos más grandes que tuvo en protagonizar a Hugo Chávez es el protagonizar a un actor que es mejor que él. No hay que olvidar que Hugo Chávez pasó una gran parte de su presidencia fue en frente a las cámaras. Hugo Chávez, entre los muchos talentos que tuvo, estuvo el de ser, el saber usar los medios de comunicación, el tener sistemas de propaganda muy sofisticados. Pero sobre todo de utilizar a sí mismo, como figura, su programa Lo Presidente, en el cual pasaba horas enteras y era un programa de variedades donde él cantaba, él tomaba decisiones, él despedía gente, regañaba a los ministros, regalaba casas, le hacía promesas románticas a su entonces esposa, insultaba a la oposición. En fin, ahí pasaba de todo. Y Andrés Parra se preparó, él mismo lo dice, se preparó pasando horas y días enteros viendo una y otra vez a Hugo Chávez. ¿Y tú cómo te preparaste para escribir sobre él? Viviendo. Yo llevo escribiendo sobre Hugo Chávez desde hace muchos años en mis columnas. Soy venezolano y por supuesto que es imposible ser indiferente. Nadie es indiferente a Hugo Chávez. Lo que pasa es que yo he trabajado mucho, yo creo que yo he leído casi todos los libros que se han escrito sobre él. He visto mucho de lo que él ha dicho en televisión. Yo también he pasado horas viendo. Así que yo llevo años tratando de entender e interpretar a Hugo Chávez y su actuación. En un segundito quiero volver a Hugo Chávez, pero antes de pasar a eso, sigamos en el tema de la televisión. Esto es una producción gigantesca. 600 actores, 60 capítulos. Y obviamente tú no tenías experiencia en este mundo. ¿Qué te ha sorprendido del mundo de la televisión? Sí, he tenido muchas sorpresas. Yo soy un novato en esto. Me ha sorprendido mucho la escala de todo esto, la complejidad. Esta es una serie muy ambiciosa. Sonia ha dicho que es la serie más ambiciosa que ha hecho en su historia en América Latina. En términos de presupuesto, complejidad y valores de producción. Y he quedado muy asombrado de la escala y de la complejidad de la producción. He quedado también muy asombrado de cuánto es esto un trabajo en equipo. La televisión es un trabajo en equipo. Yo estaba acostumbrado a sentarme a escribir una columna periodística o un libro. Y eso soy yo solo escribiendo. Esto no. Esto implica, tiene todo tipo de protagonistas. Están los guionistas, está el director, están los productores, están después quienes editan. Están, en fin, hay un equipo realmente muy grande. Y el producto final, lo que vemos en la pantalla final, es el resultado de los esfuerzos y la creatividad y el talento de un sinnúmero de personas. Y en esta historia, ¿qué tanto es ficción y qué tanto es basado en la historia verdadera, en la vida real? Es una serie de ficción, lo hemos dicho una y otra vez. Esto no pretende ser una biografía, no pretende ser un documental, no pretende ser televisión educativa. Esto es una historia de ficción que va, creo yo, a capturar la atención de la audiencia. ¿Y hay un personaje que es Moisés Daim? No, no. Muy bien. Hugo Chávez obviamente es un personaje de odios y de amores intensos. Y de hecho, cuando se anunció la serie, hubo todo tipo de controversia. Los opositores decían que lo estaban convirtiendo en un héroe, una persona que había tenido consecuencias nefastas para Venezuela. Y los miembros del gobierno y los chavistas han dicho que esto es un ataque a su legado y que realmente está buscando destruir su imagen. ¿Qué va a sentir la gente cuando vea el Hugo Chávez que ha creado Moisés Daim? Lo que tienen en común quienes criticaron a la serie porque pensaron que podía ser la glorificación de Chávez y quienes criticaron a la serie porque pensaron que iba a ser un ataque a Chávez, es que ninguno de ellos vio la serie. O sea, estaban opinando sin haber visto nada. Lo que muestra las pasiones que suscita este personaje, sobre lo cual hay dos realidades que nadie puede cuestionar independientemente de su ideología y de su simpatía. La primera es que Hugo Chávez fue un personaje y un político extraordinariamente carismático, cuya fama trascendió a América Latina. Y la segunda realidad es que sus ejecutorias sembraron muchas de las condiciones, crearon las condiciones para la tragedia que estamos viviendo hoy en día. De que Chávez fue un político excepcional y un líder de masas que atrajo mucho apoyo popular, no hay duda. Y que sus políticas y sus decisiones crearon condiciones que estamos viviendo hoy en la Venezuela, que está sufriendo, tampoco hay duda sobre eso. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? ¿Qué más podemos esperar de ti? ¿Vas a cambiar de carrera otra vez? ¿Vas a volverte bailarina ahora, componer música? ¿Qué vas a hacer ahora? No, todavía tengo, me queda algo del sentido del ridículo, ¿no? Así que eso no va a pasar. Yo seguiré escribiendo mis columnas y escribiendo mis programas de opinión y haciendo mi programa de Efecto Naim, que sale en el TN24. Pero sí estoy también escribiendo otras series sobre otros personajes y también series de ficción, todas basadas en ideas que tienen circunstancias que son muy reales, pero que se combinan con historias ficcionales. Y no nos vas a dar ni una pista, Moisés. No. Muy bien, pues todos estaremos esperando con ansias este gran proyecto y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Que no lo parezca, yo también soy un hombre sensible. Ya tú tienes suficientes muertos encima. ¿O quieres más? Es una entrevista realizada por nuestra compañera Laura Jaramillo, a Moisés Naim, y aquí tienen ustedes los detalles de lo que es esta serie, el comandante que ha comenzado a transmitirse ayer en RCN Televisión y que, por supuesto, dará mucho de qué hablar.